Hola hoy les contaré mi historia, yo tengo ahora 23 años me llamo Arturo bueno comencemos el 11 de diciembre El 2016 yo estaba con mi primo, se llamaba pero era muy molestoso pero me caía bien ese día Estábamos viendo un video de la devuelve después de ver el video mi primo la estaba analizando y me dijo Hay algo raro en este video y yo le dije deja de ver tonterías Pero el me ignoró y siguiendo analizándolo y eso me dijo Hay un patrón muy raro si notas en el medio de la oscuridad Hay una puerta y un foco y yo le dije que te extraño Tiene en eso nos sentamos a pensar un rato y vemos que el cuarto era el mismo Había todo lo que decía el video Nosotros asustados en eso mire mi computador y vi que había pequeños fotogramas de menos de un segundo donde Había imágenes muy extrañas y tétricas paso el día y yo me fui a mi casa ya era tarde en eso recibo una Llamada de Leo este me dice que encontró aún más cosas ya eran casi las 3 Y yo le dije por el amor de Dios sigues revisando esa cosa o acaso no has cerrado Ni un ojo el me llamó por esquipe y me mostró lo que encontró Al parecer en aquel extraño video había una foto nuestra en un pequeño fotograma y otros mensajes al día Siguiente no pude cerrar ni un ojo toda la noche el video Ya había acabado el setardo casi un día entero en revisarlo completamente al parecer Si había un patrón ya que era muy largo ahora no se los puedo contar Vimos Luego al lado de la computadora otra vieja tinta con metrajes más avanzados O sea una secuela del video en este Había fotos nuestras cuando éramos más pequeños John me fui a dormir esa noche no se porque tuve un mal Presentimiento un nudo en la garganta Que no me dejaba respirar en eso Leo aparece en mi cuarto y me dio un Pequeño café step me hizo dar sueño hasta el punto en que me desmayé al despertar estaba en la habitación donde Grabaron ese video igual V y me grabó Mientras lentamente ese sujeto me mataba y grababa mi voz gritando Y a Leo al final están sosteniendo la misma cámara vieja antigua y arrugada de ese video Jajajajaja amigos espero que les haya gustado este pequeño creepypasta xdxdddx nos vemos V Bueno amigos míos espero que les haya encantado mucho el video que acaban de veros en Creepypasta En colaboración con mi amigo Botering Way de Steve Que abajo en la descripción les estaré dejando su canal Para que lo visiten y se suscriban si les gustó el Creepypasta Apóyenlo con un like Dejen su comentario y por favor siempre manténganse en paz tranquilos Y nos vemos en un próximo video Adiós